A tu salud Que chula esa canción Yo quiero felicitar antes que todo A los doctores que en el congreso Y que participaron en el concurso de Dental Line Que fue una promesa y cumplimos Fueron, eran dos rifas señores Y nos emocionamos y pusimos un mueble más Entonces yo voy a felicitar A la doctora Flora Ortega Me parece que Flora es de Bonao Y se ganó el módulo odontológico También a Francis Peguero Se ganó también el módulo pequeño Ella, Flora Se ganó el mueble grande, el gabinete Y Walesca Rodríguez Vayan mis felicitaciones a ella Ella de Bonao Ok, de la provincia de Bonao Ay que chévere Flora era la pasada presidenta Ah, pero mira que bien Ella no pudo ni hablar, ella estaba emocionada A mi lado tengo al doctor Roberto Puello Que es testigo fiel De que esa rifa se dio Y que nos emocionamos y dimos un mueble más Qué bueno Norberto, bienvenido Gracias Tú sabes que es de tu casa Tú no puedes ir a ningún primer lugar Que no sea A venir aquí a tu salud A este segmento de odontología Como presidente De la Asociación Odontológica Dominicana Cuéntanos con el Congreso Tiene la primicia de nuestra participación Luego del Congreso Este es el primer programa que asisto invitado Y no podía ser menos que en su programa Puesto que usted y yo somos más que dos hermanos Así es Muy amables Muchas gracias Te agradezco infinitamente Fuiste una trabajadora incansable Para que este vigésimo Conaot Fuera lo que fue Un éxito O lo que es Sí, así es Un súper éxito Cuánta gente, doctor Increíble Wow, esas conferencias Yo no pude estar en todas Porque yo estaba trabajando En el Congreso Pero las que estuve Eran excelentes Cuánta calidad Cuánta calidad Mucha calidad Muchas personas Muchos estudiantes Muchos colegas Y algo muy importante Se votó el interior del país Sí Hacia Santo Domingo Vamos a dar las gracias a toda la publicidad que se hizo Por internet, por televisión Pero ustedes hicieron un trabajo muy fuerte Nosotros estuvimos durante tres meses Desde el viernes hasta el domingo Trabajando con las provinciales Los sitios más recónditos nosotros allí estuvimos Dajabón, Montecristi, Maho Valverde, Santiago, Hermanas Mirabal, Cotuí, Bonao, La Vega, Samaná, Sánchez Baní, San Cristóbal, San Juan de la Maguana No pudimos llegar a San Juan Ya en San Juan y Puerto Plata Estaremos próximamente Porque hasta allí no pudimos llegar Porque el tiempo no dio Pero si en Barahona estuvimos A carta cabal Y con mucha gente Las asistentes dentales Los doctores de Pedernales De Neiva Fue una cosa increíble En las Román Ay Dios mío Si se me quedan Moca, La Romana, Eigüey, El Ceibo y Ato Mayor Soy un hombre muerto Porque hubo una representación excelente de estos sitios Al igual que de Santiago Y a felicitar a esas muchachas de Santiago De orientación bucal Ya hacen un buen trabajo Ya hacen radio Ya se mueven Y de verdad Ahí hicieron muy buena publicidad del Congreso Realmente yo me siento muy regocijado Al comité ejecutivo nuestro Le debo todo Y a la gente del interior Digo que con esa gente Tengo que seguir trabajando Porque definitivamente Cuando me lancé en pos De la presidencia de la asociación odontológica La zona de Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste Y el interior del país Me dieron votos Que tengo votos para darle a otro Que se vaya a candidatear Así que eso lo agradezco De todo corazón Y me lo mostraron una vez más En este congreso Fue algo increíble Se me olvidó en agua Que en agua Con mis grandes amigos El doctor Raposo Ahí estamos viendo varias imágenes Mira Sí, ese fue Exacto Nosotros no tenemos ahora mismo imágenes Del congreso en sí El reconocimiento al doctor Adolfo Sí, sí Ahí van pasando varias imágenes Ustedes van disfrutando de todas esas imágenes El doctor Rabelo Astacio Que estuvo en representación El doctor José Saldaña El doctor Magnífico El doctor Saldaña Director General Corrígueme Él es Director de los servicios odontológicos Perfecto Una persona que está haciendo Muy buen trabajo Sí, muy buen trabajo Y que está muy de la mano con nosotros Él va a estar con nosotros Eso lo agradecemos Ahí está tu esposa bella Era mi jefa Sí Conózcala Ya lo saben De moca Muy lindo, muy lindo el espectáculo Mucha calidad Mucha cultura Un gran espectáculo artístico Definitivamente La clase odontológica No podía recibir menos de parte de nosotros En un comité que dirigimos nosotros Definitivamente Porque la doctora Oceanía Matos Es parte integral Es una figura prominente de mi comité ejecutivo Es una persona que yo quise Desde hace tiempo Queríamos que estuviera con nosotros Hasta que lo logramos Te lo agradezco mi hermana Gracias, gracias Estamos trabajando Te bajaste duro En todo Y un abrazo Mira, Virginia Laureano En inscripción Virginia Laureano Ay Dios mío En inscripción Hasta media enfermita estaba yo trabajando La fiera es La fiera Eh, doctor Virginia hace de todo Castulo Valdés Saludos para ellos Castulo Valdés No, pero Castulo tiene un compromiso conmigo Si no lo hacía yo Vamos a mencionar a la gente del comité científico Ven aquí para que se te queden Edgar Aranduja Ay, 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 Edgar Osvaldo Tejada Uh Aunque me dejó en la web Luis Manuel Despradel Marcos Díaz Si, mi amigo Castulo Valdés Gira García Oceanía Matos Sabina Ávila Virginia Laureano Al cuadrado Si Y después todas las personas que trabajaron Fíjate que había mucha gente El comité de ética Y de las provinciales Exactamente, si Increíble, increíble Mira, no lo ves Definitivamente El personal nuestro De la asociación odontológica Exacto Desde la señora Que nos cuela un café muy bueno Hasta el mensajero Dani Todos estuvieron ahí Belkis Sonja Madeline Ah, mira quien está ahí Esa es la señora Iris Guava La directora de pasaportes Nuestra amiga Estuvo acompañado nosotros también en la inauguración Yaki Lechapel Yaki Lechapel La esposa de Adolfo Rodríguez Así es Pueden seguir pasando imágenes Bueno Fue chulísimo La verdad Estamos hablando ahí de ese espectáculo Pero ya el contenido Que tuvimos nosotros en ese congreso Con esos distantes internacionales El curso de las asistentes dentales Ah, sí Me siento Y hay que repetirlo ahora Porque han estado llamando Desde el lunes Que muchas asistentes dentales Se quedaron fuera Yo les prometo Desde este Desde este programa ¿Ya tú me estás comprometiendo ya? Desde este programa Donde estamos ahora Que a finales de noviembre Y principios de diciembre Estaremos dando el curso Para asistentes e higienistas dentales Sin mayores inconvenientes Y con la misma condición Y la misma cuota que le cobramos Y nosotros lo único que cobramos fue Que los odontólogos que estaban en el congreso Con lo que pagaban ellos para el congreso Avalaban su asistente para el curso Exactamente No le vamos a cobrar nada Prometido desde ahora Bueno, eso está dicho aquí En nombre de dos miembros del comité ejecutivo No, y está en A Tu Salud aquí Bueno, yo quisiera aprovechar Norberto Que producción me pasaron unas imágenes Que traje de manera particular Aprovechando que es el mes de la salud bucal Y estamos haciendo un llamado A todas las personas que se acerquen A todos los consultorios Incluyendo el suyo Que yo sé que está en ¿Cómo se llama la palabra? Siempre disponible para el servicio Su dirección Su dirección Avenida 27 de Febrero Número 481 Edificio Acuario Suite 302 El millón Eso el doctor es periodoncista Es implantólogo Pero en su consultorio Se dan todo tipo de servicios Sus hijos Que son dentistas Exactamente Hay un equipo Que trabaja de forma integrada Exactamente Y especializado también Exacto Entonces yo quisiera que Pilar sigue pasando las imágenes Para que podamos conversar Con conocimiento de causa De lo que estamos ofreciendo Yo digo siempre Norberto Que en odontología No se pueden dar ofertas Porque tú no sabes Uno no sabe por ejemplo Cuántas veces Tiene que ir un paciente A verse por ejemplo Desde el punto de vista periodontal Porque puede ser una cita Puede ser cada seis meses Puede ser cada cuatro Pero puede ser incluso semanal Entonces aprovechando Centro Don Que es nuestro centro Y creo que tú también Puedes unirte Estamos dando un servicio A la parte oriental Vamos a reponer dientes A todo el vivo Que le falte dientes A un precio sumamente barato Económico Pero bueno Puedo mencionar Por debajo de los cinco mil pesos Vamos a ver Quiero que se queden Con esa imagen frisada La de la parcialita Por favor Porque vamos a hacer Parciales Todas las personas Que tengan ausencia de dientes En anterior En posterior Los dientes de adelante Por trauma Lo que sea Vamos a hacer eso De extracción Y le vamos a colocar Esta parcialita Igual la imagen Que está anterior a esa Que es lo que la gente Le dice caja de dientes Estamos reponiendo También así Y yo creo que Cada consultor Incluyendo el suyo doctor En este medio De la salud bucal Debe recibir pacientes Con precios un poquito más bajos Para que la gente Vaya y se mueva Recibir salud Porque como la odontología No se negocia Son precios Que no se pueden poner En especial Pero podemos aprovechar Y educar a las personas En este medio Así que yo voy a ser llamado Hay que servir Porque hoy por mi Mañana por ti Así mismo Yo digo que esto es Dando por gracias Lo que por gracias Yo he recibido Así es Entonces no estamos Hablando de puentes fijos No estamos hablando De implantes Nosotros seguimos dando Todo tipo de servicios Como lo del doctor En su consultorio Pero si estamos haciendo Un llamado En la zona oriental Para nosotros Llevarle Ponerle dientes A todas las personas Que tengan ausencia Viejitos Jovencitos Niñitos No importa Estamos ahí Deben llamar Van a ver los teléfonos En pantalla Y hacer su cita Y yo llamo A los dentistas Que se unan a esta causa Yo hago un llamado Muy especial A todos los colegas Amigos de la zona oriental Y de la zona metropolitana Que se unan a esta causa De reposición dental ¿Tú te unes no Alberto? Sí Ah pues ya ustedes saben Anote la dirección también Del don Alberto Pueyo De Casulo Valdés Lo voy a comprometer Y todos los doctores amigos Lo puedes comprometer Lo puedo comprometer Acérquense y llámense Para que puedan Colocarse Nosotros ya conversamos Con los técnicos dentales Con los laboratorios Para que puedan dar Precios más bajitos Para poder trabajar Eso es un tratamiento Eso es un tratamiento que cuesta 10 y 12 mil pesos 15 mil pesos Entonces que eso se pueda hacer Quizás en 3 mil 4 mil 2 mil pesos Lo vamos a hacer Pero en este mes De la salud Bucará Así que vamos a felicitar A todos los doctores Que celebraron su día De los odontólogos Y las asistentes dentales Que son tan importantes Para nosotros Claro que sí Y le reiteramos Ese curso Que va a ser en noviembre Sí Vamos a estar en Bonado También porque Los odontólogos de Bonado Me solicitaron un curso Para sus asistentes dentales Y estuvimos hablando Con el doctor José Capellán Para el patrocinio De esto Y anoche Pues ya anunciaremos La fecha por aquí Me dio Su visto bueno Para ello Pues ya anunciaremos La fecha por aquí Pues Norberto Gracias por Estar aquí presente Porque pudiéramos Hablar de este congreso De la importancia De la salud bucal Del medio del odontólogo Y vamos a dar las gracias A Oral-B Que despedimos A los dos Norberto Puello Gracias por su presencia Oral-B Siempre presente En todas las farmacias Supermercados Y tiendas del país Tenemos Oral-B Con ProSensitif Oral-B ProAlivio Todas esas Productos Que tiene Oral-B Son excelentes Para el cuidado De la salud bucal También doctor Fahel Estuvo por allá En el congreso Asesorando a muchos Odontólogos Y Denton Line Que fueron esas rifas Que se hicieron Miren esos muebles Señores Los dentistas no sabían Que estos muebles Eran de tan buena calidad Acérquense Llámense Y visítenos En la Plaza H En el primer nivel En la John Skinny Esta Denton Line Muebles para odontólogos Baratos Económicos Y adaptados A su bolsillo Y a su espacio Nueva doctor Fahel De gestión odontológica Si tu quieres tener Todas las informaciones De tus pacientes Todas tus cosas Bien documentadas 809-383-6191 Y los datos Más importantes De tus pacientes Al alcance De tu mano Doctor Fahel Recuerden Mes de la salud bucal Los espero En el centro odontológico De la zona oriental Y ya vieron Que los doctores Se unen con nosotros A reponer sus dientes No se quede sin dientes Llame por teléfono Y haga su cita Vamos ahora A una pausa comercial Cuando regresemos Venimos con la entrevista Que tenemos Todo el contenido Que tenemos en Antus Salud Que todavía nos queda mucho Mucho más Tú tienes un tesoro Alojado en ti